Este domingo en el municipio de Simapán se vivió la octava edición del reto 60K, una de las justas deportivas más importantes del estado que este año reunió a un aproximado de 1.500 atletas nacionales e internacionales. Se trata de una experiencia de ciclismo de montaña que se realiza cada año con un recorrido de 60 kilómetros por la ruta del minero y que incluye el paso por Cañones de la Sierra Gorda-Simapense, además del camino de terracería Simapán-Adjuntas-Simapán, que además ofrece extraordinarios paisajes naturales a su paso por sitios históricos. Este evento tiene como objetivo promover el deporte, el turismo y la convivencia familiar en un entorno, expresó Omar Donahí Sánchez Medina, organizador del evento. Explicó además que este es un trayecto que incluye el paso por zonas boscosas, semidesérticas y mineras, donde pueden apreciar desde antiguas haciendas, formaciones rocosas, ríos, presas o hasta cuevas y tiene una duración estimada de 5 a 8 horas, dependiendo del ritmo y las paradas que se realicen. Al respecto, la titular de la Secretaría de Turismo indicó que el reto 60K se destaca por ser una rodada recreativa, es decir, no tiene fines competitivos ni premios económicos. Sin embargo, los participantes deben tener un buen nivel físico y técnico para enfrentar los retos del terreno y la distancia. Agregó que no solo es una aventura deportiva, sino también implica una oportunidad para que la gente pueda conocer y disfrutar de la gastronomía típica, artesanía local, actividades culturales e historia de esta región. El reto 60K inició en el año 2017 como una iniciativa de un conjunto de ciclistas locales que querían compartir su pasión por la bicicleta y mostrar las bellezas de su municipio. Desde entonces, el evento creció en popularidad y convocatoria, por lo que hoy reúne a miles de participantes y sus familias. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.